Es mucha emoción porque estamos en casa, porque estoy rodeado de amigas, de familia, de todo, de gente que nos ha ayudado mucho, de la ciudad de alguna manera también ha puesto muchos granitos en la peli y es un verdadero honor, también es mucha presión, por eso mismo que estamos en casa, pero vamos, este es un sueño que ni remotamente me lo podía haber imaginado. Para mí también es un privilegio absoluto, soy un cinéfilo, adoro este festival y me parecen bastante increíbles estar aquí, te digo la verdad. Bueno, comenzó en el 2012 cuando nos encontramos con el libro y cuando decidimos hacer algo, pero no sabíamos qué era, así que comenzamos haciendo talleres, a raíz de los talleres desarrollamos una parte de la historia, la parte de la ciudad de las mujeres, después escribimos, desarrollamos un poquito el guión, desarrollamos un poquito la preproducción hasta verdaderamente entrar en producción hace, en febrero del 2020, cuando ya teníamos resueltos lo que queríamos, cómo queríamos mostrar las tres partes. Y hemos acabado la producción, pues hace diez días verdaderamente, con la corrección de los créditos. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, yo creo que también porque necesitaba un reposo y necesitaba evolucionar a lo largo de estos años. La financiación también ha sido difícil y gracias que tenemos maravillosos coproductores que nos han dado toda la libertad y en ningún momento han puesto ninguna presión para nada. Eso también nos ha dado la oportunidad, este largo recorrido, también de mantener un poquito el control de lo que estábamos haciendo. Y como es un proceso muy artístico, tampoco nos interesaba la rapidez de un procedimiento industrial, que es más rápido, más efectivo. Pero que al mismo tiempo perdíamos un poquito ese deseo de experimentar y de que la pintura, o sea, la película se convierta, que crezca orgánicamente conforme nosotros también vamos evolucionando con él. Claro, y a lo largo de tantos años la película se había vuelto una especie de vida paralela para nosotros. Todos los días entrando y saliendo de la película, a veces sin salir nunca, en realidad. Exactamente, ha sido una mezcla de todas ellas y entre tanto hemos hecho algunos cortos, nos hemos dedicado a otras cosas porque no han sido diez años con la misma intensidad, han sido tres últimos años con mucha intensidad y a lo largo de los otros años ha sido también desarrollar, ver, experimentar con otras cosas. La verdad es que la adaptación que hemos hecho del cuento de Roque y a José es bastante literal, la parte que aparece en la película, que nos hemos dejado otras cosas que no han entrado. Pero eso es bastante literal y que tiene una vigencia, me parece que es muy actual porque muchas cosas no han cambiado tanto en los tiempos de Roqueya y en los tiempos pensando en que Roqueya también venía de un lugar, de una familia muy conservadora y en el lugar que había crecido y se había desarrollado Roqueya. Así que la verdad es que no hemos tenido que ajustar nada para que sea contemporáneo. Lo que sí hemos dado contemporaneidad es al personaje central, que es el hilo conductor de la historia, es a nuestra protagonista, a Inés, una joven que es incapaz de soñar o no puede soñar, anda un poco perdida en el mundo y se aferra a este cuento escrito hace más de un siglo para buscar ella su propio camino y concienciarse de lo que es. Tiene algunas cosas y bastante, tiene los lugares que visita, allí he estado y en algunos, como muchos de ellos, las experiencias es una manera de contarlas y de narrarlas. También nosotros hicimos un viaje en busca de la tumba de Roqueya. También nosotros hemos ido en busca del país de las mujeres, el lugar de las mujeres y todo eso. Sí, hay elementos que vienen de la experiencia personal y que eso también le da credibilidad a la historia. Era un poco como en el siglo XIX que se hacía el Grand Tour, ¿no? Hoy en día, quien va a visitar la tumba de John Lennon o de Goethe o del que fuera y queríamos que nuestro personaje fuera un poquito como hicimos nosotros, a buscar las ruinas de la casa natal, que son cuatro ladrillos ahí en Bangladesh. Pero Begum Roqueya Hossein es la escritora nacional de Bangladesh, es muy conocida en todo Bengala y bastante también en la India y cada año encontramos más información en Internet, se le dedican estudios y las universidades de todo el mundo lo estudian. Creo que ha llegado el momento de abrir un poco los ojos sobre el hecho de que ha habido grandes personalidades de la filosofía del pensamiento en otros países, en Irán, en Pakistán, en la India, en Bengala y en China y en todo el mundo. Estamos quizás demasiado enfocados en la idea que todo surge de Occidente y que el resto del mundo va copiando. No es exactamente así. Exacto, ese es el objetivo, que dentro de igual, yo supongo que serán como 20 años, no tengamos que ponerle etiqueta a ningún tipo ni tengamos que contabilizar cuántas mujeres son directoras o cuántos hombres son acompañantes de señoras. La verdad que a nosotros nos ha costado mucho porque era una película muy poco al uso, porque los formatos en los cuales tienes que cumplimentar y formalizar había cierta información que no podíamos porque era parte del proceso creativo del proyecto y que en vez de ser la palabra escrita presentabas imágenes y eso no encajaba dentro de las cosas. Entonces ha sido un proceso un poquito duro de financiación y eso también. Pero como te he dicho antes, nos ha dado el tiempo para poder hacerlo quizás más lentamente, pero también con un poquito más de reflexión y bien, bueno, al final ha salido. Bueno, a mí me gustó mucho el cuento y yo me imagino las cosas en imágenes, más en palabras, y no me imagino hacer otra cosa. Por lo tanto, para mí, yo no me podía ni tan siquiera cuestionar pensar hacer un documental o pensar hacer algo en imagen real. Para mí pertenecía a la animación porque yo disfruto haciéndola y eso es lo primero que hay que disfrutar. Que ya que te vas a tirar tantos años haciendo algo, pues al menos pasarlo bien. Entonces para mí tenía que ser animación y yo creo que para Jean Marco... La animación bien, pero yo soy más de palabras o de sonidos. Por eso nos hemos dividido un poquito las tareas, pero ha ido todo muy bien y ha sido entusiasmante. Hemos aprendido mucho y sobre todo a lo largo del camino de estos años hemos encontrado personas extraordinarias. Tengo que decir, yo no pensaba que se generase una familia internacional entre India, Alemania, 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 Estados Unidos, España, Italia... Verdaderamente ha sido una experiencia vital y profesional, extraordinaria para mí. Gracias a Dios que teníamos muchos amigos en el que tenemos. Muchos amigos en la India y que nos han sacado del apuro. Y esas voces, por ejemplo, todas las voces que vienen de la India, muchas son amigos. Y apenas hay actores profesionales o actrices profesionales, apenas. Y lo mismo de Italia, hemos... Conseguido algún profesional y otros no profesionales. Hemos mezclado en la película grandes profesionales y personas que... La voz de Amar, por ejemplo, es un amigo que ni sabe que la película está aquí. O sea, está pensando totalmente en otra cosa, se despreocupa y si le decimos cambia de tema porque él no está enterado bien, pero lo ha hecho muy bien porque cuando le hemos dicho nos gusta tu voz, dice, ah, pero aquí enfrente está un fónico que trabajó con Rolling Stone, está aquí en Goa, tiene un estudio, si queréis cruzó la calle y grabó ahí, sí, sí, vete ahí. Y lo hizo y fue maravilloso. Una pizzería aquí en la esquina, yo la veo muy bien. Por ahora, por ahora descansar un poco porque, como te digo, hemos acabado hace diez días y sí, siempre hay ideas que te dan vueltas y que quieres llevar a cabo, pero en estos momentos hemos acabado tan cansados de este proyecto que preferimos disfrutar del tiempo por ahora y de un poquito de paz y también poder recuperar otros hábitos que habíamos olvidado durante estos tres últimos años, sobre todo, porque ha sido la exigencia, era muy alta. Y sí, ahora nos tenemos que cuidar un poco nosotros mismos y hacer lo que nos apetece.